Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, Williams, y a todos nuestros televidentes y personas que nos ven por las distintas plataformas del canal de televisión de la Universidad de Concepción. Como tú lo comentabas, de fondo tenemos el río Bío Bío en esta mañana de día miércoles 3 de abril, cuando hay unos 12 grados más o menos, y sí, porque se hicieron importantes anuncios en el tema de agricultura y sobre todo por el déficit hídrico. Este anuncio, en primera instancia, se habría dado el 29 de diciembre de 2023 para distintas regiones, entre las que se encuentran, por ejemplo, Coquimbo, Provincia de Petorca, San Antonio, San Felipe de Aconcagua, entre otras. La extensión se daba hasta el 30 de septiembre del año 2024, del presente año, y también en otro apartado se agregaban a, por ejemplo, la región del Bío Bío, de O'Higgins, Maule y de Ñuble. Esto sí, la extensión era distinta, ¿por qué? Porque estas regiones se añadían solo hasta el 31 de marzo, una fecha que ya pasó, y razón por la cual se da esta noticia de la ampliación de la vigencia de esta emergencia por déficit hídrico, agregando estas comunas, o más que nada, estas regiones, bien digo, del Bío Bío, de Ñuble y de O'Higgins, al plazo original, que es hasta el 30 de septiembre del año 2024. Esto, ¿por qué? Es un pronóstico que los expertos ya venían planteando desde el verano, más que nada, y ellos comentaban que es esta situación, más que nada, porque se darían lluvias por debajo de lo normal, es decir, que llovería menos. Algo producto de tanto los aumentos en temperatura, fenómenos climatológicos, como el fenómeno de la niña, por ejemplo, lo cual ocasionaría que la cantidad de lluvias, o más que nada, la presencia de las lluvias, disminuyera a lo largo de los presentes meses. Es a través de eso que se pronosticarían inviernos más secos, donde llovería menos, algo que afectaría claramente a todo lo que es el tema del agua en general. Habló el ministro de Agricultura y también habló la Ceremi de Agricultura del Bío Bío respecto a este tema, a la ampliación de esta vigencia de este plan, y tenemos sus declaraciones, no sé si podríamos pasar a escucharlas, para ver en detalle lo que ellos comentaban sobre esta ampliación. Que se amplía de aquí al 30 de septiembre, producto de que todos los pronósticos señalan la existencia del fenómeno de la niña, que va a producir un invierno, desafortunadamente, con pocas precipitaciones. Hemos decidido, pues, de escuchar los comités regionales, donde participan la delegación regional, la línea, entre otros servicios, el SAC también cumple un rol muy importante, la DGA, que mide los niveles de agua, y también las pasturas en distintos territorios. Se ha decidido extender en muchísimas comunas y regiones del país, sumando 192 comunas, todas ellas donde la ruralidad y la agricultura es muy importante, con emergencia agrícola hasta el 30 de septiembre de este año. Según ha pronosticado la Dirección Meteorológica de Chile, se prevé precipitaciones bajo lo normal para la zona centro-sur y austral del país durante los últimos meses. También se suma la probabilidad creciente del fenómeno de la niña en invierno, con posibles bajas en la lluvia. De esta forma, las 33 comunas de la región del Bío Bío estarán cubiertas por esta declaración, lo que permitirá agilizar la entrega de ayudas y asesoría a los agricultores afectados. En concreto, con esta medida, el Ministerio de Agricultura y sus servicios pueden redireccionar recursos para dar una respuesta más rápida ante eventuales emergencias que afecten al sector agropecuario. Así como las autoridades lo comentaban, las 33 comunas de la región del Bío Bío estarán cubiertas por esta declaración, uniéndose a un total de 192 comunas a lo largo de todo el país que están vigentes por esta emergencia. Agilizar las ayudas y poder plantear más que nada este panorama, sobre todo considerando los agricultores y sobre todo que ellos trabajan principalmente con el recurso natural, que es el agua. Entonces, es una situación que los afectaría bastante. Por otro lado, como ellos comentaban, es un panorama que ya se preveía desde el verano, más que nada, cuando varios expertos anunciaban lo que sería un invierno mucho más seco, más que nada, para el país. Sí, bien complejo el panorama, Miguel. En el invierno también fue complejo porque estas precipitaciones fuertes, concentradas en varios días, afectaban a los vegetales de hoja. ¿Cuál dirá usted? Por ejemplo, la lechuga. Entonces, bien complejo el escenario que se está abriendo con este invierno seco que vamos a tener, Miguel. Así es, es un panorama bastante contradictorio en este sentido, porque si bien el año pasado en el invierno había harta precipitación, había hartas lluvias, y con todas las consecuencias que eso traía, este año es el panorama totalmente distinto. Nos damos una vuelta, más que nada, 180, 360 grados, como se le pueda decir, y lloverá menos. Entonces, el recurso del agua se verá menos, y eso afectará a los agricultores principalmente, porque ellos son las personas que trabajan con este recurso natural. Bien, declaratorio desde Atacama hasta Magallanes. Vamos a estar profundizando esta noticia con los horticultores y horticultoras de acá de nuestra zona. Gracias, Miguel, muy amable por este despacho. Que tengan muy buenos días.